Así es amigos, what's up guys, bienvenidos a un nuevo video, recuerden que hoy vamos a reaccionar a Gerardo Ortiz junto con ver este dueto de Natalia con Gerardo Creo que les quedó muy bien este dúo, este live performance dúo en vivo, de verdad que padre Si alguien me puede decir que catedral es esta, de que parte, de que estado de México, por favor me lo puede comentar por ahí abajito en el chat Si te ha gustado la reacción, no olvides por favor suscribirte al canal, dejar un like, déjanos un like, comentanos a que otra canción te gustaría que reaccionáramos en dueto Más aparte, recuerda que ya estamos con toda la actitud, trayendo reacciones nuevas, por favor suscríbete, suscríbanse, suscríbete, es muy importante Los miro para la próxima, cuídense mucho, recuerden que hacemos contenido en general en este canal, así que mil bendiciones a todos, adiós, bye bye Gracias por ver el video